Desde el descubrimiento del fuego, los seres humanos hemos tratado de copiar el funcionamiento de la naturaleza y ha sido la fuente de inspiración del desarrollo tecnológico. Las antorchas, velas, focos y ahora la tecnología LED son algunos de los inventos inspirados por ella. Directa o indirectamente, esta luz se produce con la quema de combustibles fósiles, lo que representa millones de toneladas de gases efecto invernadero en la atmósfera, principales causantes del cambio climático. ¿Te imaginas la cantidad de energía requerida para iluminar ciudades como Monterrey, Acapulco, la Ciudad de México, Tokio o Dubái? Los científicos del mundo estudiaron a las luciérnagas que son capaces de producir su propia luminescencia y desarrollaron los focos de LED, que en español significa diodo emisor de luz, que es un elemento capaz de recibir corriente eléctrica moderada y emitir una radiación electromagnética transformada en luz. Sustituir los focos incandescentes por otros más eficientes y de preferencia con tecnología LED representa un ahorro de energía de hasta 90%. Apagar o desconectar los aparatos eléctricos que no utilizamos es una buena manera de participar en el cuidado del medio ambiente. Toda acción, por sencilla que parezca, puede ayudar a disminuir nuestra huella ecológica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!